La gran figura no toma mucho impulso, el arquero en el paredón de fusilamiento, arranca Messi, tiro, gol, de Argentina, con qué tranquilidad, engaña al arquero que se vacía la mano de la izquierda, y entra la pelota rodada ni siquiera tan pegada al palo, pero con la maestría, la genialidad, el talento. La Argentina, arriba la Argentina, Argentina. La Argentina, después del rechazo de Cuti Romero, no la puede sacar del área, los rebotes, las divididas son todas para Navias. Ahorita acá gana entre dos, entre tres, entre cuatro, ninguno le puede quitar la pelota, ni María, ni Depol, ni Nahuel Molina, ni Cuti Romero. Y después la cuelga del ángulo, pero a cuatro futbolistas, el último es Paredes, el que intenta bloquear el remate, a todo su pelota. ¡Paredes, el que intenta bloquear el remate! ¡Paredes, el que intenta bloquear el remate! ¡Gracias! ¡Qué increíble lo que está pasando! ¡Gracias!